Hay momentos Que son tristes en la vida Como aquello Que nos deja Un falso amor Este amor No se olvida Fácilmente Pues se queda Bien prendido Al corazón Es por eso Pero vuelvo A enamorarme Mi entrega Nunca más Música Música Te desprecian Y te dejan Mal olvido O te cambian Como cheque Al portador Música 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 Música